es urgente estoy bien y vea como pueden ver estoy aquí en esta ciudad de malos dientes porque vine a reclutar una gente para atacar los de aquí los de fin del mundo aquí tengo el resto jugó aquí tengo el resto de la patrulla mía pero los tengo ahí en stand by todavía no atacado del todo sólo unos guardias que estaban aquí los mate pero ahorita eso lo que vaya a esta ciudad para reclutar de esto más y esto es más me aceptan venir conmigo para ir seguro mierda eso no mano me fuck tengo que buscar de esas patrullas pero que me siguen a mí ya que esa ciudad de fin del mundo es aliado con la nación sagrada entonces toca darle piso es me toca matarlos más y una vez saqueo de todo de paso pero lo que yo no estoy viendo más pero por aquí hay patrulla voy a ver aquí si hay alguna patrulla hasta que me acepten que sigan conmigo y voy a fin del mundo a ver aquí hay una patrulla vamos a ver a ver si me dejan hablar vamos por mi familia a ver así es listo ahora vamos aquí a fin del mundo aquí arriba está lejos más de aquí ya está aquí arriba hay que ir más así que igual ya se ha hecho la adelanto así que ahí nos vemos y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cumbar vamos al bip mi home bip iuua que monton iuua que monton nosotros empezamos a pelear de la nada no se porque hipertosis escucha me escuchan raro es que me agarro una alergia no se porque de la nada la plantación de marihuana aquí a ver si son componentes ajá una tienda de componentes ok todo esto lo voy a lo voy a desmantelar ahorita o sea lo saque ahorita ya casi cuando ya sepa que no queda nadie vivo es como por aquí a todos los voy a matar madre todos me va triste me va triste es el one punch man de mi equipo todavía es un abatillo pero bah ahí va de a poquito pa no veo una patada y todo ok agnu esta inconsciente que por cierto agnu es el mejor amigo de bip no es que yo lo haya inventado sino es que en el juego son los mejores amigos por ejemplo esto esta cerrado que coño ahora si se viene aquí esta parte ves que es como un castillo aquí vamos por ahora nadie pero si este debe estar lleno de itens no ve ah pero basura va a ver aquí hay un aquí hay un micro maquinista vamos a ver aquí hay alguien yo creo que son maquinistas ufff ufff que monton estaban durmiendo toda esta gente maquinista trazador de tecnología ah pero son basura guisón y son o ah no no Ah, una mierda Estaba aquí, maa Pura mierda, maa Voy a ver al otro lugar A ver Aquí A ver si encuentro algo Y listo Ya logre matar a todo mundo aquí de esa ciudad Por aquí queda uno vivo, vea Este, maa LOL, sin pierna Bueno a Mimir Vamos Ahí lo manda a Mimir Y listo, ya destruí la primera ciudad Esta es la ciudad del fin del mundo Ya la destruí Es un aliado de la nación sagrada De aquí, de colina burbujo Entonces tengo que matarlos Ahora el siguiente objetivo Es ir aquí Al trampa de narco Y aquí está el segundo líder de De la nación sagrada Entonces tengo que ir a A matarlo Y una vez lo tenga este Ya, vamos directamente donde El El Fenich Que Aquí hay algo What? Ah Estos van Estos vanes No pasa nada A ver donde están Me los llevo Aquí Los va a llevar Fíjate Fíjate Y por ahora Nada más voy Ahí Donde dije En el siguiente capítulo Vamos a bajar todo esto Hace llegar a narco Y acá vemos con el mal Aquí Y eso gente Un saludo